Chicago Esos salones de bailes, refugios de malhechores Pues ahí caen como ratas y traen de todos los amores Los perroncitos en verde y en bolsitas, sí señores Allí tiene su part-time, la raza que se aventaba Ellos traen sus dobladitos para la raza pesada ¿Quieres comprar lo que sea? Pues ya está muy enviciada Yo no me asusto de nada, ni tampoco soy un santo Pero hay que tener cuidado y no ponviarse por gusto Porque si un día te aceleras, puedes quedarte distinto Están morritas pesadas, también le tuven macizo Cuando se meten al baño, se avientan su periquito Y salen como si nada, nomás meneando el piquito Esto que yo aquí les canto, no es mentira, es realidad Pero si usted no lo cree, yo no lo voy a forzar Avientese a los salones, allí lo va a comprobar Y salen como si nada, nomás meneando el piquito Gracias por ver el video